La noticia saltaba hacia las 3 menos cuarto de la tarde. Un avión de Spanair con 175 personas a bordo se disponía a despegar del aeropuerto madrileño de Barajas con dirección a las palmas de Gran Canaria. Según algunos testigos, el motor izquierdo de la aeronave comenzaba a arder poco después de tomar vuelo. Parece ser que un avión de pasajeros que a los pocos minutos de despegar se ha venido a tierra por causas que desconocemos. El avión terminaba estrellándose en la pista de la Terminal 4. Comenzaba a arder y la gran columna de humo se podía divisar a varios kilómetros de distancia del aeropuerto. Hay víctimas confirmadas, hay muchos heridos, ha sido un siniestro de muy considerables proporciones y de momento la emergencia está abierta como os podéis imaginar y esto es lo poco que os podemos adelantar hasta esta hora. De inmediato saltaron las alarmas y se activaba un protocolo de emergencia. La T4 quedaba cerrada. La T4 quedaba cerrada.